Creo también que es probable que se trate de un médico rural y que la mayor parte de sus visitas la realice a pie. ¿Qué le hace pensar eso? Pues que este bastón, que originariamente debió ser muy bonito, está tan machacado que casi no puedo imaginarlo en manos de un médico de ciudad. La gruesa pieza de hierro de la punta está tan desgastada que es evidente que ha caminado mucho con él. Perfectamente lógico, repuso Holmes. Además, tenemos también la inscripción, sus amigos del HCC. Imagino que se tratará de lo que sea club de caza. El club de caza local, a uno de cuyos miembros es posible que haya prestado asistencia médica en alguna ocasión, y a raíz de la cual recibiera este pequeño obsequio. Sinceramente, Watson se supera a sí mismo, dijo Holmes, retirando su silla de la mesa y encendiendo un cigarrillo. Me atrevo incluso a decir que, en esas ocasiones en las que usted ha sido tan amable de escribir un relato consignando mis habilidades, se ha subestimado a sí mismo. Puede que usted no sea especialmente brillante, pero consigue llevar la luz a los demás. Hay personas que, sin ser auténticos genios, consiguen estimular las cualidades de quienes la rodean. Le confieso, mi querido amigo, que estoy en franca deuda con usted. Jamás me había dicho nada parecido, y confieso que sus palabras me halagaron enormemente, pues con frecuencia su indiferencia hacia la admiración que yo le profesaba, y hacia mis intentos de hacer sus logros del dominio público, había conseguido molestarme. Me sentí orgulloso de haber conseguido, por fin, dominar el sistema de deducción que él utilizaba, y haber sido capaz de aplicarlo de una manera que a él le resultase acertada. Tomó el bastón de mis manos, y lo examinó durante unos minutos simplemente con la mirada. Después, visiblemente interesado, lo acercó a la ventana y siguió examinándolo con su lupa. Interesante, aunque bastante elemental, sin embargo, hay un par de detalles claros en el bastón que nos permiten apoyarnos en ellos para hacer algunas deducciones razonables. ¿He pasado algo por alto? Pregunté con algo de suficiencia. Espero no haber olvidado nada que sea realmente importante. Me temo, mi querido Watson, que la mayoría de sus deducciones son erróneas. Al decir que usted me resulta estimulante, quise decir, para serle franco, que ninguna de las cosas que usted dijo me llevó a la verdad. Pero no se equivocó en todo. El hombre es, de hecho, un médico rural, y camina muchísimo. Entonces no me equivoqué. Hasta ahí, no. ¿Eso es todo lo que hay? No, no, mi querido Watson. Eso no es cierto en absoluto. Me atrevo a sugerir que es mucho más probable que un médico reciba un regalo de compañeros de un hospital que de miembros de un club de caza. Y si las letras CC siguen a la palabra hospital, el nombre Sharon Cross viene automáticamente a la cabeza. Puede que tenga razón. Es lo más probable. Y si tomamos estos datos como hipótesis de trabajo, tenemos una nueva base sobre la que edificar nuestras deducciones sobre nuestro desconocido visitante. De acuerdo. Supongamos que las siglas HCC significan Hospital Sharon Cross. ¿Qué más podemos sacar a partir de ahí? No le sugiere nada. ¿Conoce mis métodos? Aplíquelos usted mismo. Lo único que se me ocurre es que este hombre tuvo que ejercer la medicina en este hospital antes de trasladarse al campo. Yo creo que podemos atrevernos a hacer alguna suposición más aventurada. Mírelo de esta forma. ¿En qué ocasión cree usted que es más probable que nuestro hombre recibiera este regalo? ¿Cuándo se unirían sus amigos para darle esta muestra de sus buenos deseos? Obviamente, cuando el doctor Mortimer abandonó el hospital para establecerse por su cuenta. Sabemos que recibió un regalo. Creemos que abandonó el ejercicio de la medicina en un hospital para trasladarse al campo. ¿Es demasiado temerario suponer que el regalo se hizo en dicha ocasión?